Hoy vamos a cocinar un super gallo San Pedro, que es este pescado de aquí. Un pescado que si no conocéis es una delicatessen, se pesca cerca de las rocas y tiene un sabor súper delicado y rico. Y lo vamos a hacer con unas patatitas de base que ya tenemos aquí preparadas, una patata cortada fina con cebolla, un poquito de sal, pimienta, chorrito de aceite y le vamos a poner un poquito de vino blanco. Nos vamos a ir al horno a 190 grados durante 10 minutos y os sigo contando un poco los ingredientes. Lo vamos a hacer con esta mantequilla, que la vamos a hacer con un toque de romero, ajo negro y cítricos, en este caso naranja y limón. Su toquecito de pimienta, sal y aceite. ¡A por ello! El gallo Pedro lo vamos a hacer entero, pero lo vamos a limpiar un poquito de estas espinas, para que quede más apañado. Le quitamos todas las espinas. Mientras tanto, vamos a ponernos con nuestra mantequilla, vamos a cortar el romero bien finito. Lo echamos en la mantequilla y el ajo negro. Simplemente lo troceamos un pelín, que ya sabéis que es muy blandito. Y lo echamos también en la mantequilla. Echamos ahora un poquito de ralladura de limón y de naranja. Echamos un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y vamos a integrarlo todo muy bien. Echamos también un poquito del jugo de media naranja y de limón. Y removemos. Sacamos las patatas del horno y vamos a untar de nuestra mantequilla el gallo Pedro. Bien de cantidad. Ponemos bien de mantequilla por un lado, lo pondremos sobre nuestra cama de patata y ahora por el otro lado. Y nos vamos a ir al horno, que subiremos a 200 grados durante 15 minutos aproximadamente, dependiendo también del tamaño del gallo Pedro que tengáis. Y aquí tenemos terminado nuestro gallo San Pedro al horno con esa mantequilla de ajo negro, romero y toque de cítricos. Increíble, qué olor. Y bueno, ya solo nos queda animaros a suscribiros al canal, activar las notificaciones para no perderos ninguna de nuestras recetas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.